Los diputados ya analizan nuevas disposiciones en seguridad para complementar las medidas extraordinarias aprobadas recientemente. Están conscientes que la inseguridad no se resuelve cortando las comunicaciones desde el interior de las cárceles. Ahora hablan de darle atribuciones a los ciudadanos para defenderse de la delincuencia. Algo así como defensas comunales, en el cual la comunidad a través de un ordenamiento legal pueda tomar el control de las colonias, con el soporte del Estado y del gobierno. En materia de prevención de violencia, en la asamblea hay una nueva propuesta para aprobar la lectura bíblica en las escuelas. Iniciativas similares se han hecho en el pasado, pero fueron engavetadas o declaradas inconstitucional. La lectura de la Biblia pues sea parte del quehacer educativo en las escuelas públicas. Miren, ya se está haciendo, lo hacen las privadas, entonces ¿por qué no hacerlo en las públicas? El Dios que nosotros estamos hablando es el que está plasmado en el acta de independencia, donde se habla del Señor, de la Santísima Cruz y de los santos evangelios. Los legisladores están abiertos a estudiar todo tipo de propuestas para mejorar la seguridad, siempre y cuando estén dentro del orden constitucional. Pero primero esperan que funcionen las medidas excepcionales. La organización de los buenos contra los malos, eso es bueno. Pero la organización de los buenos contra los malos me refiero a que sea la comunidad la que colabore con la policía. También es importante que al interior de los penales no existan laptops, no existan tablets, no existan teléfonos y no existan mucho menos amplificadores de señal y wifi. Los diputados y el gobierno continuarán en reuniones. En este momento, por parte del Ejecutivo, se ha convocado a mil reservistas de la Fuerza Armada y también se piensa la creación de un batallón de choque. Con imágenes de Manuel Velásquez, informó Raúl Hernández. La situación tan tremenda que hemos visto. Gracias. Gracias.